Señor juez, ¿puede ser? ¿Dos escaleras tenía? No, el modelo anterior tenía una sola escalera. Ese modelo se fabricó a partir del 2016. ¿La misma inclinación de la escalera? Sí. ¿La misma inclinación de la escalera? Sí, la baranda. ¿Y la misma forma de la baranda? Sí, esta sola tenía, aquí ya no. ¿Y esta no la tenía? No. ¿Tenía otro recorrido? A ver, esta. Esta, esta plataforma. ¿Tenía otro recorrido para acá, para atrás? Tenía un recorrido chiquito allá, en el costado allá. ¿Y dónde está la escalera allá arriba? Ahora, continuaba acá. ¿Continuaba esta plancha de la playa? Continuaba acá, un pedacito acá, que entraba un bidón así de costado de eso de agroquímico. Está bien. Este diseño, esta, la puerta ahí. Está ahí, lo cierto, es el ingreso de la cabina. Sí. ¿Esta plataforma, era más ancha o más angosta? O está igual. No, no, está igual. ¿Está igual? Sí. Pues... No, 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 lo que sí me necesitaría es la persona que de similar estatura y característica, a ver, de peso. Señor presidente, necesito que no se trate de una reconstrucción, simplemente una infección. No, es poner una persona al lado. Ah, ¿al lado del señor? Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Quién sería la persona de la estatura? ¿Cuánto me diría la señora? Sí, yo tenía uno, creo que era... ¿65 o 1,70? 1,70. A ver, a ver... 1,65. No puede ser nadie del jurado. A ver. Virginia, vos me dices... 1,60. 1,60. 1,60, bien. A ver. Un poquito, un poquito más. Hagamos dos comparaciones. ¿Parecida a la altura? Parecida a su mamá. A ver, ¿le sirve? Yo no tengo ningún problema. Pase. Es por ella. Pase, pase, pase. A ver, ahí está. Póngase acá al lado. Si no le molesta, ¿no? Si no le molesta, no se le molesta. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por, por. Bueno, este... ¿Otro? Está bien. No, 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 no. Deje, deje, deje. Tiene que morir. 9,000 putas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.